Oye, si, vamos, soñar, de acuerdo, estoy dispuesto, vamos a soñar. Soñar, seguramente lo podía haber evitado, yo no estaba destinado para ser el único, compartir la vida nos hubiera gustado, pero esto es soñar, soñar, soñar. Soñar, seguramente otro te tendrá, y tú serás más feliz que conmigo, pero despertarás sintiéndome a mí, pero eso es soñar. Soñar, soñar, soñar. Soñar no es malo, es a veces necesario, aunque a veces un sueño puede llevarte al infierno. Soñar no es malo, es a veces necesario, aunque a veces un sueño pueda llevarte al infierno. Siempre hay uno que se aleja más, y siempre hay el que se queda. Soñar, el amor no se debe de obligar, pero eso es soñar, soñar, soñar. Ahora ya estoy aquí en la soledad, a mi alrededor solo hay oscuridad. Soñar, las promesas en el aire están, pero eso es soñar, soñar, soñar.